Un Atangaray por poquito, dale que no soy yo, aquí tu pana, tu brother Hugo Sabino Mitchell regresando a la habitación de mi hotel, estamos haciendo publicidad para Lucha Cancues 4 este sábado en la arena Paul Ben Mitchell en Orlando, Florida, nueve combates Carlitos Caribbean Crew contra Eli Drake, leyendas como Sabio Vega, el Invader 1, árbitros especiales cuando el ex campeón universal, Rebelde Noriega, se enfrenta a Borico Guerrero por el campeonato internacional, Mecca Wolf, el Florida Grand Champion, se enfrenta al campeón mundial de AAA Crucero, Laredo Kid, super combates, nueve combates este sábado en la arena Paul Ben Mitchell en la escuela secundaria Colonial High School, va a ser tremendo en Orlando. Vamos con la noticia, John Cena explicó según él porque es que los ratings están bajos y porque es que hay la crítica al producto de WWE y él dijo que si compara a WWE con una orquesta o con una banda, la banda o la orquesta tocaban para para una sola persona y lo explicó de la siguiente manera, dice ahora nuestro público es mucho más diverso, no solamente los ven los hombres, lo ven los niños, lo ven las mujeres, es un público bien diverso y dijo John Cena, ahora hay que estructurar el programa para que guste a todas este tipo de fanático o fanáticos y aunque yo entiendo lo que él está diciendo que hay que mejorar el producto a nivel global porque es que no se puede complacer así a todos, yo creo que se olvida John Cena que este público diverso a la WWE ha estado trabajando con éxito y por eso es que es el monstruo número uno echarle la culpa a los diferentes públicos, aunque yo sintiendo que es mucho más difícil, es un reto, pero WWE lo ha hecho y ha tenido éxito, lo que pasa es que no han tenido buenas ideas creativas, han metido las patas y no han sabido entender lo que el público quiere ver, así que en esa parte yo difiero de John Cena, aunque sí entiendo que es mucho más difícil complacer a todos, pero no imposible y más para la empresa número uno del mundo y con todas las estrellas, más de 200 estrellas, con todas las mentes creativas que tienen, que yo creo que si se hacen las cosas bien pueden lograr, así que en parte le doy la razón a John Cena, pero en otra parte difiero de él. Lo otro también, John Cena es un hombre muy fiel a Adolio, lo cual está muy bien, pero uno tiene que analizarlo completo y esa es la historia de John Cena. Recuerden que estamos contentísimos con lo que va a pasar septiembre 15 en el Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo, se va a escuchar una tangana, es Invader New York de la triple A, boletos a la venta en Ticketmaster.com. Este sábado todos los caminos conducen a la arena Paul Van Mitchell en Colonial High School en Orlando, Florida. Brutal, nueve luchas, no te la puedes perder. Y al otro día, el 9 de junio, estoy en la arena Coliseo de Monterrey, Guillén y Sabinovich narrando en vivo a través de Twitch una brutal cartelera de triple A en vivo por Twitch este domingo. Y muchos agradecimientos por todo el respaldo que ustedes nos dan. Un atangana y por poquito.